¿Qué trabajo está realizando en este momento? Pues bueno, en principio, como ya podéis estar viendo, le estamos haciendo una restauración, más que nada porque es una pieza, digamos, una peana de muchísimos años, que hasta ahora que yo recuerdo no sé si había hecho alguna vez una pintada o algo. Como todo en esta vida, pues como todas las cosas antiguas que hay que intentar de alguna manera conservarlas, pues no hay, lógicamente, que hay que hacer una restauración. Y claro, esto cuando pasa como en la casa vieja, cuando te metes en una casa o en una habitación, empiezas a mirar, a mirar y claro, empiezas a ver cosas, pues eso que hace falta cambiar, que ya que estoy puesto, ya te metes y tal, total, que ya, como podéis comprender, pues llevo una faena impresionante, porque para, en este caso, poder lijar estas piezas, pues no son piezas planas, como una que se puede hacer perfectamente con máquina. Y por lo demás, pues todo el cableado ya que está puesto, pues todo el cableado lo cambiaremos, ponemos nuevo, todo, todo, perfectamente, y lo que es el chasis, y lo que es la cuna y lo que se va a respetar. Y sí que es verdad que también aquí hay unas guías que, como veréis, cuando se tapan, pues cogen las guías estas, por ejemplo, son muy antiguas y, claro, llevan un desgaste. ¿Qué ocurre? Cuando empiezan la tapa, que tiene mucho peso, se suele salir del carril. Es el espectáculo que si no entra, que si no encaja. Bueno, el color dorado de la pierna no cambia en nada, en casi nada, ¿no? Bueno, en eso también sí que es verdad que en esta pierna estamos muy acostumbrados a tener color dorado oro. Bueno, aquí se ve poco porque ya da una pequeña mano, pero si hay, por ejemplo, fijáis aquí los faroles, digo faroles, perdón, las torchas, ya tienes el color dorado de oro de toda vida. ¿Cuál es la idea? Pues bueno, intentad cambiar un poco el tono, porque siendo que es un paso bastante serio, ¿vale? Pues la cosa está en que si le damos ese dorado parece que sea muy, demasiado riqueza, ¿sabes? Entonces he buscado, o he buscado en este caso, un color más que nada que tenga un, esto es un dorado, pero lo llaman envejecido, ¿sabes? Para darle un poco más de seriedad al paso en sí, a lo que es la cuna, porque esto se llama la cuna. Yo me gustaría y desearía que a la gente, pues bueno, que le gustara. Con buena intención lo estoy haciendo, con buena intención lo voy a hacer. Oye, Alfredo, en cuanto a lo que es la caja de chapulcro, que la tenemos ahí al fondo, ¿se toca algo o de momento todo eso se deja más o menos igual? Igual que en cualquier aciclura, la aciclura tampoco hay que tocar de momento nada, ¿no? En Cristo yacente. Bueno, en Cristo yacente lo que se tiene que hacer es solamente el mantenimiento que se le suele hacer, que es un tratamiento que es costoso, bueno, costoso no económico, bueno, también, porque vale dinero su crema, es una crema especial que lleva de abeja, creo recordar, que un botecito pequeñito vale 70-80 euros, ¿vale? Y el tape, sí que es verdad, que el tape, pues bueno, tiene su mérito en el sentido de que es un tape muy bonito, artesanal, como podéis ver, eso es una cosa que la hicieron, creo que fue con Salberto, creo recordar, o al menos los escudos. Está en proyecto de hacer la habitación, pero como está bien y está bien conservado, pues solamente se le haremos una limpieza y cuatro trocitos de cosas pequeñas que se han caído de los escudos, que son como, supongo que el hierro, la chapa soldada, pues se suele caer. Y el cabecero, también, que si lo dais cuenta está ahí tumbado, también va ahí pintado, y también lijado el impintado, y cambiado todo el sistema de cableado. Bueno, como podrá ver, esto es una artesanía pura, dura, y vamos, ojalá se construyera hoy en día, por ejemplo, si te explica cualquier peana de esas que tenemos por ahí, pues no tiene nada que ver con esto, solamente la peana y el peso que tiene ya es considerable. Bueno, pues esperemos que la veamos totalmente restaurada y que la podamos gozar en esta próxima semana. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias por venir. Gracias.